Segundo bloque Más Fútbol, le quiero mandar un saludo al amigo Gustavo Camus, que siempre nos sigue. Eh amigo, estás en la tele, ahí está, un abrazo grande. Y hoy sí tengo dos dedicatorias, pero para el final. Tienes más saludos que... Vine con todo. Ah, después hablamos de eso. ¿Qué pasa? Pero vi un amigo suyo en Clodomira. ¿A quién? Tengo mucho ahí en Clodomira, buena gente. No, después... Buenas empanadas, buen folclor. ¿El Gordo va a comer? ¿Queda debiendo algo? No, ahí no. No, ¿sabes que los quieren? Que los queda debiendo porque le invitan, entonces. Sí, obvio. Y ahí voy. ¿Lo quieren el Gordo en Clodomira? Algo increíble. Más que Dani Pitch. No, Dani es el top. Bien, bueno, quedan ver posiciones y próximas fechas de Central Córdoba y además está el análisis. Sí, hicimos un análisis, Pablo. Pero hay que tener en cuenta dentro de las posiciones que está jugando Estudiantes de la Plata. Es verdad, está jugando Estudiantes de la Plata, pierde 1-0 con San Lorenzo. Ah, bien. Sorpresa. Bomba. ¿San Lorenzo gana? Sí, gana San Lorenzo. Oh, cómo debe estar. Vino a full el... Bueno, vamos con posiciones que ya las pone el director ahí en pantalla. Perfecto. Colón que tuvo el mejor arranque en su historia. 6 ganados, un empate. En las 4 fechas nomás. No sé si es el mejor arranque, ¿no? Sí, 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 lo sacaron. El mejor arranque en su historia. Lejos. Sí, sí, sí. Es que siempre se caía la cuarta. De 22 puntos, de 21 puntos sacamos 19. ¿Qué más querés? Sí, no jugaron con nadie todavía, pero... Ah, bueno. ¿Qué decir que San Lorenzo no es nadie? 19, Colón. No, pongo en Central Córdoba la primera vez. Bien, buen resultado se le está dando a Central Córdoba con la victoria de San Lorenzo. 12 Central Córdoba, 12 Banfield, 12 Racing, 11 Estudiantes y River, 9 Argentinos, Rosario Central. Qué fundamental fue el empate de Central Córdoba, si no Central, Rosario se venía. Y sí, lo alcanzaba. 2 puntos más, restale 1. Esas son las posiciones de la Liga Profesional de Fútbol. Zona 1 y ya tenemos también la próxima fecha que la va a poner el director, porque nosotros la de Central Córdoba, la sabemos, va al único, al estadio único. El viernes. Sí, ahí está. Viernes, patronato Aldocibi, a las 19, San Lorenzo. Qué bien que juega Aldocibi. Rosario, sí, juega muy bien Aldocibi. Juega bien Aldocibi, cacho. No, no voy a opinar de Aldocibi, porque ustedes lo tienen que muchos toques. No, bueno. Que los otros critican con Central Córdoba y ahora le gusta Aldocibi. No, juega bien. Sos un panqueque. Después que toque mucho, pero juega bien. Juega bien. 21 a 15, Central Córdoba, Platense Estadio Único, Madre de Ciudades. Sábado, a las 14, Talleres Independiente. 16 a 15, Gimnasia Lanús. Mismo horario para Sarmiento Atlético de Tucumán. Sí, viene a pique Atlético de Tucumán. Juega esta noche con Newells. Juega un rato con Newells. Y se cierra la fecha. Ahí la, bueno, falta todavía. Boca, Defensa y Justicia. Arsenal River, Newells. Huracán. Esto es domingo ya, ¿eh? Claro. Domingo de Pascua. Claro, el domingo Colón también con Argentinos Juniors. Vélez, Unión. Racing, Godoy Cruz y Banfield, Estudiantes. El lunes Banfield, Estudiantes. Muchos partidos el domingo que festejamos. Bueno, celebramos la Pascua. ¿Vos sabés lo que es? Esta fecha es una fecha clave para muchos equipos. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Para muchos equipos puede ser una fecha clave porque ahí se pueden cortar muchos equipos y pueden quedar algunos otros abajo. Bien, perfecto. Usted lo mandó a hacer trabajo, Cacho, ¿no? Germán, sí. Lo que pasa es que estábamos pensando el fin de semana para ver qué análisis táctico de qué equipo íbamos a hacer. Y me parecía que en estos tres resultados atinaba a hacer algo más de Central Córdoba que del partido lo que fue de Güemes con Gilmán Sugujuy, un partido muy difícil para Güemes, que ya lo habíamos analizado en algún momento, lo mismo de Mitre, y daba como para hacer algo de Central Córdoba teniendo en cuenta de cómo se comporta de visitante a lo que es de local y sobre todo el partido cambiante que tuvo, cambiante en el sentido de que siempre estuvo abajo, ¿no? A mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque siempre estuvo abajo del marcador y es difícil para un equipo que teóricamente va con una niña de cinco, no sé si desarmarla, pero soltarlo más a Bay. Y Bay fue más suelto hasta cuando iban cero a cero. Por eso lo vamos a ver. ¿Puedo pasar, Pablito? ¿Paso? Sí, pasa. Vení, vení, Igor. Paso. Vení tranquilo. Oh, que estoy cansado. ¿Todo bien, Pablito? ¿Todo bien? Está buena. Sí, está buena. La remera. Tranquilo. La panza también. Pablito. Sí, dale. Póneme play. Póneme play. Me gusta mirarlo de cerca de Gordon. ¿Todo bien? Bien longa, bien longa un poquito. Ahí está. Ahí empezó. Ahí empezó, mirá. Ahí lo tenemos. Ya la línea de cinco, como decimos. Cinco, tres, dos. Bueno, como quieran, pero ahí lo vamos a marcar bien. A la línea de cinco, ahí la tenemos. Para mí es una formación, un dibujo de un avión. Es un dibujo, pero vos sabés que le da mucho resultado. Ahí la tenés. Ahí está. Los cinco, ahí está. Esas son las alas de atrás. Pero está bien parado, Central Córdoba. Es muy difícil engancharlo a un equipo de, ahora, de Colioni, mal barajado. Fíjate cómo van cerrando todos los jugadores. Pero bien Central Córdoba ordenado. Fíjate. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Defendiendo. Defendemos todo. Y vas a ver cuándo ataca también Central Córdoba, cómo ataca, Cacho. Fíjate, laterales. ¿Cuántas veces decimos que de los laterales Central Córdoba logra cosas importantes? Fíjate que de un lateral, fíjate cuánta gente mete en el área Central Córdoba. No es que solamente defiende Cacho, sino llegan cuatro y cinco jugadores también en ataque. Que eso es importante. Este jugador es muy valioso para el equipo, a pesar que tiene algunos errores, pero es muy valioso. Es importante el sacrificio que tiene Jonathan Bay. Fíjate cómo entran. Pero aparte, ¿cuántos jugadores hay en el área de Central? Sí. Que eso, y Central, marca muy mal. Central Córdoba, Central Rosario. Central Central, sí, marca mal. Marca mal atrás. Muy mal, Marca. Mirá, acá, fíjate cómo está parado el equipo ferroviario. Siempre adelante la pelota, todos pasan la pelota, fíjate. Todo atrae la pelota, pero un equipo corto, ¿sí? Corto el equipo. Fíjate, mirá, Bay. Acá lo vemos a Bay. Acá abajo, mirá el sacrificio que hace Bay. Porque Bay es un jugador no solamente que defiende, sino que ataca también. Bueno, ahí lo tiene. Acá se equivoca. Esto es actitud. Cacho, esto es actitud. Acá abajo viene Bay. Abajo viene Bay, viene Bay, viene Bay. Él fue el que se equivocó, ¿no? Sí. Bueno. Pero fíjate quién es el que retrocede acá y cubre el gol. ¿Eh? Bay. ¿Me entendés? Después hubo, bueno, este fue el único error que podemos ver de Merit. Pero Bay es un jugador que le mete mucha actitud, ¿eh? Muchísima actitud. Y creo que es un jugador muy importante para el esquema de Colioni. ¿Sí? Fíjate acá también. Otra jugada más. Mirá. Central defendiendo. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los tres. ¿Ahí está bien? Clarito, Cacho. Cinco y tres adelante. Pero esos tres vos lo tenés, Azequeira, Brochero, Milton Jiménez. ¿Me entendés? Sí. Que se puede hacer un 4-3-3. Fácil. Acá, fíjate, esta es una jugada que hace bien a Anduesa. Sí, porque cerró... Cerró Rentería. Rentería. Pero fíjate a Anduesa cómo le dice a Rentería. Porque Rentería no le avisa que le están yendo en la espalda. Bien Merit en esta, ¿eh? Sí. Fíjate que él va tranquilo, pero cuando se ve se sorprende. Entonces cierra. Hace bien el cierre Anduesa. ¿Me entendés? Bueno, eso le permite la línea de 5 porque si no Bayer era el que iba a estar complicado. Por eso estaba Rentería. Fíjate acá. Esto se hace, muchos equipos lo hacen, Pablo. No marcan hombre a hombre. Esto es 7 más 1 se llama. ¿Sí? 7 más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y está adelante 1. ¿Sí? No marcan hombre a hombre. Sí. 7 más 1. Son 7 más 1. A donde cae la pelota tiene que defender Central Córdoba. ¿Sí? Eso muchas veces lo van a ver en Central Córdoba y cuando lo vayan a la cancha lo van a observar. Acá también. Fíjate. Central Córdoba defendiendo bien. Buena jugada de Rosario Central. ¿Sí? Mirá, acá hay un error creo que de Bayer en el penal porque tranquilamente suelta el lugar. ¿Me entendés? Suelta el lugar Bayer y ahí viene el penal. Dejó el lugar Bayer. ¿Me entendés? Bayer es penal, ¿no? Sí, es penal. Sí, se tropieza y se lo lleva puesto. Se tropieza lamentablemente. El negro se tropieza y cae. Pero, como vuelvo a decir, el sacrificio que hace Bayer, no sé qué otro jugador de Central Córdoba lo hace. ¿Sí? Es un gran jugador Bayer, sí. Una pieza clave, como lo dijiste. Una pieza clave porque no sé qué otro jugador puede cumplir la función que cumple Bayer ahí. Bueno, el penal, buena ejecución de... Después de un año y medio convierte Marcos Rubén. Marcos Rubén, aparte... Se reía en la previa con Merin, ¿no? Sí. Pero no... Ni en la foto salió. Se la cambió. Lindo número de Merin, cacho, ¿eh? Ah, bueno. Empezó la tombra. Fíjate la actitud de reentería a los cinco minutos del segundo tiempo. Mete el negro, ¿eh? Mete. Y eso es importante. La actitud que tiene Central Córdoba de ir a buscar los partidos. A pesar de ir perdiendo. La actitud. Este es un rechazo. Todos decimos un rechazo. Pero es un rechazo orientado. Fíjate que había dos jugadores ahí, cacho. ¿Será orientado ese rechazo? Hay dos jugadores. Rechaza. Pero qué casualidad que hay dos jugadores. Es decir, que a esa zona tira. Bueno, uno, claro. Uno cuando rechaza, sabe más o menos para dónde va esa pelota. Fíjate que no fue un rechazo al medio. Fue un rechazo a un costado. Sí. ¿Me entendés? Fue el dominio de Milton Jiménez. No, el dominio que tuvo Milton Jiménez. No, aparte hay potencia después de ese dominio. Porque... Él la lleva. Eso. Ahí es la potencia de velocidad que mete Milton Jiménez. Sequeira, el trabajo que hace Sequeira, porque cae como flechita, dijo él. ¿Viste? Pero miren, mira dónde está Sequeira. Ahí es la potencia. Mira esto, velocidad, muchachos. Esto es velocidad de Sequeira. Velocidad y poner el pie para... Ahí es la potencia. Mirá. Porque él le pega la pelota. No es que le hace rebotar. Le pega la pelota. Lo bien que le viene a Leo Sequeira sigue convirtiendo, porque es un goleador. Pero aparte es un jugador que está haciendo un sacrificio en la parte física. Fíjate que el central después tuvo chance. Mirá esta oportunidad que tuvo. Sí. Se quedó un poco el arquero Brown. Se quedó y yo creo que no le alcanzó ni a puntear ni a levantar la pelota, porque si no estaba el segundo gol de Rosario Central. Y Central Córdoba estaba agazapado. Yo quiero que vean una jugada. La podemos discutir. Se puede discutir esta jugada. Se puede discutir, pero para mí, si la analizamos con un poquito de ojo, para mí es posición adelantada. ¿Sí? ¿Quién la toca ahí a la pelota? Primero la toca el de Rosario Central. Sí. ¿Sí? Y participa después Marcos Río. No, pero la termina tocando... Sí, pero hay un rebote de Central Córdoba. Está bien. Hay que ver cómo lo toca, porque después de esta jugada viene el gol. ¿Me entendás lo que vamos? Sí. Por eso te la puse. Hay que ver cómo podemos tomar esa jugada, porque primero la toca el de Rosario Central y la rebota al de Central Córdoba para atrás. No, pero bueno, en este caso está bien porque el de Rosario la toca en sentido contrario y rebota en el Central. Creo que está bien. Está bien, bueno. Si había vara, la buscaban, pero... Sí, preguntarle a Borré. Pero la de Borré fue clarita de Enzo, la toca Enzo. Bueno, fíjate que si uno empieza a hilar finito, tranquilamente el juez de línea podría haber levantado, porque el juez de línea no ve quién le pega. Sí, no, no, es verdad eso, sí. ¿Me entendás lo que vamos? El que tiene que soltar, el que tiene que dar la ley de ventaja, el árbitro que ve. Esta fue buena, ¿eh? Esta, fíjate, atacando Central Córdoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis jugadores atacando Central Córdoba, ¿eh? Y muy bien, Bay que le pasa por atrás, el Atancio. Atancio. Le pasa por atrás. Y ya estaba en cancha, sí. Sí, le pasa por atrás y le da el espacio a Vega para rematar. Y seguía atacando Central. Mirá a Bettini. Le quedó a Bettini bien por Brown. Pero Central lo arrimó con muchos jugadores, cacho. Es decir, que la línea de cinco ya está un poco desarmada. Esta es una jugada... Son jugadas que vos decís, che, loco, no podemos contrarrestarla con nada. ¿Me entendés? Sí. No la podés contrarrestar con nada porque son virtudes de un jugador. Sí, fue magia, la calidad de la vida. Sí, no, increíble lo que hace porque aparte no es egoísta. Y fíjate qué cerca que pasa el remate, ¿no? Sí. Mirá lo que pasa. Acá también, Central buscaba con muchos jugadores. Fíjate cuántos jugadores hay acá de Central Córdoba. Y esta es una jugada clave. Mirá lo que hace el arquero, Fatura Brown. Esto es para decirle a los chicos, también de abajo, que un arquero puede dar un pase-gol. Mirá. Qué atento Merin. Qué atento, no. Pero duerme también Vega, ¿eh? Pero por eso tiene Merin y está especulando el error de su compañero. Claro, porque está cansado también Vega. Tenían que hacer el relevo. Y le quedó bailar con la más fea a Vega ahí atrás. ¿Me entendés? Central ya iba con todo. Fíjate lo que iba 39 minutos. Y mirá este cabezazo. ¿Vos sabés que cuando no entró esta yo dije, se va? ¿Tendrá otra? Sí. ¿Tendrá otra Central? Y iba a tener otra. En un error de Rosario Central que quiere salir jugando. Viene esta falta. Mirá el tiempo. Nada, el tiempo. Mirá. Qué gol. Un poema de gol, muchachos. Esto se llama, primero, Central Córdoba tuvo actitud. ¿Sí? De ir siempre a buscar el partido. Tuvo orden. Porque tuvo orden para ir a buscarlo. Porque nunca quedó desarmado abajo. Porque cuánto mano a mano podemos ver de Merin. Uno solo que fue un remate que sacó el arquero de un córner a favor de Central Córdoba. Después no tuvo otra, no lo apuraron tanto a Central Córdoba. Es decir, que Central Córdoba lo fue a buscar con orden y con mucha actitud. Y creo que eso es lo que está buscando hoy Central Córdoba. Que sea un equipo duro. Que nadie se lo lleve por delante y lo está logrando. Sí, aparte en la tabla también lo está demostrando. Como para que el equipo que lo enfrente se dé cuenta que hay un elenco santiegueño que está firmado en la categoría. Porque no es Central Córdoba el equipo que podemos decir que está pagando derecho de piso. O que es la Cenicienta. No, ya está. Hoy supongamos, vos le decís, supongamos, hoy a Boca. O a River. O a San Lorenzo, que ya lo sufrió. O Racino, Independiente. Che, viene a jugar Central Córdoba. Oh, Central Córdoba, este equipo se te meten atrás. O tienen esto, tienen lo otro. Y ya te tienen, ¿me entendés? Con un poquito de respeto. ¿Me entendés? Es incómodo para el resto. Che, Central Córdoba, no viene a jugar, ¿me entendés? Y bueno, yo creo que Central Córdoba se está ganando un lugar importante en la primera división. Sí, se ha firmado bien. Se está firmando. Y eso es importante. Y eso que tuvo en el medio con Berti. Sí, no, pero ya Central Córdoba ya está firmado. ¿Sí? Con un equipo. A este equipo hay que tratar de mantenerle un par dañitos. Sí. ¿Me entendés? Sumarle a algunos jugadores y pelear un poco más arriba. Yo creo que hoy Central Córdoba, de a poquito, de a poquito, le está entrando un poquito, no sé si miedo a los otros equipos, pero ya es un... Respeto. Un hueso duro de roer. Totalmente. Me gustó, Gordo. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Cacho? Todo el Central hay que gustar ahora, pero si dice algo malo se enoja el de T. Se enoja el de T. ¿Qué piensa que nosotros los santilleños hablamos mal de Central Córdoba? A ver, lo hizo con... Con mi amigo y tomamos unos mates con Hernán Ramos. Cada uno con su mate, por supuesto. Por supuesto. Hernán Ramos tomó café en su taza de independiente. Bien. Te salvó. El domingo fue... Me olvidé de saludarlo. ¿Por qué? Fue domingo de Ramos. Escucha, a lo que voy a hablar, me encantaría hacer una nota a un árbitro. Estoy caliente con los árbitros. Muy caliente. Lanús con patronato. Lanús con patronato. Está el arquero de patronato, pobre, porque es patronato, ataja el penal a Sam. Se lo anulan porque dice que se adelantó. ¿Y Sosa? ¿Y entonces por qué? Porque es patronato sí y porque independiente no. Y pasa. No, no pasa, no pasa. Ya está. Ya estamos con esto. ¿Va a seguir? No, no, no. Tampoco entiendo que los europeos fueron los... A Cristiano se megan. Iniciaron el VAR y a Cristiano lo amonestan porque reclama algo. La pelota estaba adentro. Escucha, lo de Europa no me interesa. Me interesa acá. Lo que estamos viviendo así, su amo. Ah, porque es patronato. No, le levantamos el banderín porque es Sam y que patee de nuevo el penal. Ah, a Sosa no. No es porque soy de Boca, ni de River, ni de nada. Te digo por qué. Porque justo lo que... Es de Boca, sí, lo tienes razón, Cacho. Lo dijo siempre. Yo soy de Colón. Lo dijo siempre. Yo en la transmisión de Paraguay lo dije. Y la gente sabe que soy de Colón. Nosotros sabemos que el gordo de Boca. No, no. A vos te decimos... La pile de Boca. ¿Eh? La pile de Boca. No, primero es de Colón. Después tuvo no sé qué cosa. No sé quién me la hizo. Soy de Argentina, de Colón y de Boca, me dicen. No, tranquila. A vos te digo tranquilo. Sos hincha del gaucho, sos hincha del Auri. Ya venimos con esos compactos y análisis respectivos. Pequeño corte, hay más fútbol.